¡Hola! Muy bien a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de las novedades que vienen con el juego. Habéis visto que ha habido un parche de fin de semana bastante duradero, seis horitas, y han cambiado cosas importantes. Vamos a ver de qué han tratado esas cosas, al menos lo más importante de todo, que habéis notado algo, y también hablar de los resultados de la campaña que hemos tenido de One Piece. Sabéis que voy un poquito por detrás en el tema de todo lo que quiero traeros al canal, pero es que mi vida no da para tanto, necesitaría que el día durara 36 horas. Y aún así dormiría poco, con todo el problema que tengo del trabajo y de mil cosas, y la casa está en obras. O sea, no paramos aquí. Y además, esta tarde-noche vamos a tener un análisis en el canal de Twitch de Yoritomo, que estará en la descripción de las cartas que vienen para la expansión de Shadowverse. Shadowverse, sabéis que mañana tenemos la expansión, directamente mañana, y yo no he podido hacer análisis de ninguna carta, pues porque no he tenido tiempo ni para vivir. Ya visteis que quería hacer análisis de los dos personajes de One Piece, y ha terminado la promoción de One Piece, y no lo pude hacer. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos han regalado con esta promoción. Sabéis que había una serie de misiones diarias que veíais de matar tantas veces a Avatar, y os les regalamos una cosa. Pues aquí nos han dado los resultados de todo ello. Vemos que tenemos bastantes cositas para recibir. Vamos a ordenarlo aquí por Order, que todo es de Order. Y tenemos un ticket, un ticket normal, son 300 cristales convertidos en un ticket. Golden Gif, que esto lo voy a abrir, al igual que los Sible Gif que también nos han regalado. Pendientes de todos los colores, que vienen muy bien, porque... Cuando recibes un personaje nuevo, o quieres hacer una composición, sacas un personaje del armario, le empiezas a dar pendientes hasta que sale alguno decente, y hay mucha mierda que sale en los pendientes, como resistencia a un elemento, o counter, y esas cosas. Es muy random lo que puede salir en estos pendientes. Y hasta que quieres lo que toca, pues es complicado. Entonces estos pendientes nos vienen bien a todo el mundo. Los CP, estos lo notaréis muchísimo aquellos que seáis nuevos en el juego. Porque yo tengo bastantes CPs, se gastan muchísimos a la hora de trascender a los personajes, pero tengo una burrada de ellos. Ahora mismo tengo que me he comprado dos de los ítems que necesitas para trascender, y aún me sobran CPs para si sale una clase nueva. En el propio evento de One Piece, acabé comprando en la tienda todo lo que necesitaba, y al final compré hasta los CPs que regalaban, que se podían comprar ahí. Y entonces estos lo notaréis muchísimo aquellos que seáis nuevos en el juego, porque sacar clases os costará si no tenéis estas cosas. Y se consiguen en eventos, así que... Está muy bien para aquellos que habéis entrado con esta nueva promoción que hubo de One Piece. También tenemos el Golden Spielbook. Esto, ya os digo yo, es muy jugoso lo que aporta, pero reservarlo para personajes que estén más allá del nivel 90. Es cuando de verdad se nota que subís con estas cosas, porque darle un Golden Spielbook a un bicho que esté a nivel 1, subirá una burrada. Sí. Pero es que, ¿para qué? Súbelo con 3 slimes y conseguirás lo mismo. Ya después, subirle cada nivel, a partir del nivel 92 diría yo, ya es una pereza bastante gorda. Y si tenéis prisa para subir un personaje, porque de repente le han dado un cap, de nivel 80 a nivel 100, y ese personaje quiere sacarle partido en un evento como la Guild Wars. Pues le embutís unos cuantos Gold Spielbook, ahí directamente en el gaznate, y subirá más rápidamente. Y al final, pues, podréis sacarle más rápidamente a partido a un personaje que de verdad ha cambiado drásticamente con un cap. Ya os digo, un personaje nivel 1 no sale rentable gastar el Golden Spielbook. Y tenemos más páginas de regalitos. Uvas, tenemos decenas de miles, literalmente yo tengo decenas de miles. Oro, esto viene bien para aquellos que seáis nuevos también, y para los que no somos nuevos también, porque se gastan en ciertas cosas, en los un cap, en la crew y demás. Entonces, el oro siempre viene bien. Yo os recomiendo cuando hacéis slimes, siempre poner los tres bufos en la tienda. Uno para la experiencia de personaje, otra para la experiencia de EMPs, y otro para las rupias, porque los slimes son los que más aportan rupias de todo el juego, a la hora de ser matados. Así que, siempre vais a ir farmeando un poquito, un poquito, un poquito, y nunca estaréis por debajo de un millón de rupias de estas. Que al final, parece que tenéis muchas, pero cuando salen dos o tres cosas, se gastan bastantes. Después, los Silver Gifts, que son como los Golden Gifts, pero con un pool de cosas buenas muy reducido. Un animadorada de cada una de estas, lo mismo que os digo, para los que seáis nuevos, esto os va a venir estupendo. Porque, directamente, no podéis conseguirla hasta que seáis nivel 120, y participéis en estas raids. Y la Golden, aún encima, es hacerlo bien en la raid, o directamente, tener mucha suerte. Para que os toque, si no llegáis al mínimo de 300.000 honores. Y si sois nuevos, o acabáis de llegar a la línea 120, a lo mejor la raid ha terminado antes de que vosotros podáis llegar a hacerse daño. También, algunos Half-Elixir, más para el pozo, para poder jugarlos en la Guild Wars. Lo mismo, esto, con los Slimes, gastáis muchos, pero los Slimes también dan muchos. Así que, nunca vais a estar por debajo de cierto nivel haciendo Slimes con estas cosas. Y, tenemos una tercera página de cositas, que ya es más pequeña, que es también unos CPs. Que esto lo regalaron al principio. Así que, tenemos bastantes CPs para poder conseguir, y muchos regalitos. Vamos a abrir lo que son los Gifts, para que veáis a ver qué me toca a mí. Y, ya os digo, pueden tocar cosas muy buenas en los Gold Gifts. Tenemos dos, por esta colaboración. A ver qué toca, porque puede tocar hasta lo más raro de todo, que son las piedras solares, para poder darle un cap a la Summon. Vamos a ir directamente. Esto se va a Supplies. En Supplies lo podéis conseguir aquí en, en Tickets. Y tenemos aquí, los dos Gold, y los Silver. Y esto que veis aquí, es el Ticket de aniversario, que aún no lo he gastado, porque cuando de verdad lo necesiten, algo que está en el Ticket incorporado, pues lo gastaré ahí. Ahora mismo, no tengo prisa ninguna. Vamos a empezar por lo más pequeño, que son los Silver. Los Silver, a ver, a ver. ¿Qué me toca? Animas de Sheeva, de Grimmir, Sun y Dean, estos de Arcarum. No me interesa, porque además, Zoom, ya tengo al Evoker. Hoodgemen, este era de... Bueno, no sé si era el de agua o el de viento. Y Aurora Haze, este no me acuerdo lo que era, pero bueno, ya veis que en los Silver no toca la gran cosa. Ahora vamos a ir a... Este menú no me gusta, en ese sentido. Ahora vamos con los Golden, y aquí es donde de verdad puede tomar algo bastante decente. Bueno, unos pendientes de tierra y tres Bronze Moon. Las Bronze Moon, bueno, estas las conseguís con que os toque un personaje en una tirada de cristales que ya tenéis. Entonces, tres de ellas más al pozo. Tengo un montón de ellas y un pendiente de tierra. Ahora mismo de tierra no tengo necesidad, porque ya tengo tres equipos bastante decentes. uno de full auto de Kengo, otro que va alrededor de Galeón y otro que es un poquito más híbrido para hacer full manual. No está mal. Esto se acumula en el bolsillo. Y sí, era el del gato. Bueno, pues vamos a recogerlo todo. Y para que veáis de que yo soy totalmente free to play y aún así se pueden conseguir muchísimas lunas. Los lunas yo las llamo infartitos porque son... Cuando te toca una luna dorada es algo que ya tenías, que podía haber sido algo mucho mejor, que es lo que estás buscando de verdad. Y ya he hecho un Spark con ellas, que es comprarte este ticket de aquí. Por 150 de ellas escoges lo que tú quieres y te lo llevas para casa. Yo lo hice con una y justamente me tocó el día siguiente, así que... ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, las lunas estas no hay prisa por gastarlas, pero si tenéis que gastar en algo, yo diría que los lingotes estos de cara a un capiar armas están bastante decentes. Podéis gastar lunas doradas, no lo recomiendo por lo mismo que os digo de que podéis llegar al zero ticket y conseguir lo que queráis. Y después vemos aquí la silver que cuesta bastante, pero ya veis, se acumulan bastantes también. Así que por 200 podréis tener uno de ellos. También hay la opción de poder conseguir armas por muchas lunas doradas, pero estas armas yo solo veo una, de verdad, que diría es rentable, que es... ¿sabe dónde está? Esta no es... Es el arco. A ver, Hércules se llamaba. El martillo está decente, pero tienes capacidad de fallar. Y hace mucho daño, pero es eso. Si puedes fallar, puedes fallar. Y aquí está, Hércules. Hércules y el puño. Son las dos armas más decentes que hay aquí, pero son muy de high-end, de muy al final del juego para poder sacarle partido de verdad. Así que, ya os digo, esto solo si tenéis todo perfeccionado al máximo, podréis decir, vale, pillo esto y entonces pasan cosas muy locas. Entonces, ¿son armas buenas? Sí, pero, ya os digo, hasta que podéis hacer las cosas más difíciles solo y queréis perfeccionarlo un poquito más o tener menos dificultad para hacer las cosas vosotros solos, pues estas armas no le vais a sacar un partido real, por así decirlo. Y lo que sí, pues con las bronce, si conseguís mil, podéis conseguir uno de estos y si no, también es una fuente para poder conseguir lingotes plateados. Los lingotes plateados aquí, yo creo que es la mejor opción de todas las que hay aquí disponibles. Las rupias no están mal, pero, ya os digo, esto lo vais a gastar a la hora de un campear armas, sobre todo en las reliquias, vais a gastarlo en varios contenidos se gastan estas cosas y al final, pues parece que no, pero se gasta en una velocidad que a lo mejor os puede llegar a sorprender o os podéis quedar ahí de, me faltaría un lingotillo más. Pues con las bronces podéis sacarle mucho partido en esto. Con la silver, ya os digo, sale muy barato, pero, yo viendo la diferencia de cosas que se pueden conseguir con una silver a como se puede conseguir con una bronce, veis, con 30 se puede conseguir un lingote y aquí con 10. Es un tercio, ya, pero es que estamos viendo que con 1000 se consigue un lingote de estos y aquí es con 200. Es una quinta parte. Así que claramente los silver salen mucho mejor gastarlas aquí. Y con esto sería explicar alrededor de todo lo que nos han dado que podemos sacar partido de las recompensas de la decoloración de One Piece. Y ahora vamos a centrarnos un poquito en de qué ha tratado este parche. El parche ha sido un parche de seguridad, han incrementado la seguridad de Shadowverse, del enlace en el cual se juega, y ahora jugamos en HTTPS. La S es importante porque lo que hace es que vas por una línea más segura a nivel de URLs y todo lo demás. Problema, si pasas por un filtro extra normalmente las cosas tienen que pasar por ahí y después ir a donde iban antes. Así que podéis experimentar algunas realizaciones a la hora de jugar. Eso se ha notado muchísimo en el momento de ser puesto el parche. Después hubo otro mini parche donde se redujo mucho el impacto de esa cosa pero se puede seguir notando un poquito. Donde más se nota es cuanto más cerca estés de Japón porque al tener un ping tan pequeño se nota muchísimo ese pequeño paso extra. Y por eso, por ejemplo, a lo mejor si estáis jugando en Skylip, por ejemplo, yo en el móvil utilizo Skylip y en el ordenador utilizo el Chrome. Si utilizáis Skylip al ser un buscador japonés que además es llevado por Sea Games para jugar a cosas como Granblue pues podéis experimentar el tema de que va un pelín más lento de lo que estáis acostumbrados. Ya os digo, cuanto más lejos estéis de Japón menos lo vais a notar. Yo que estoy en España que estoy en la otra punta del mundo pues prácticamente no he notado un cambio. Incluso cuando pusieron el parche sí, se notaba que la pantalla de carga era un pelín más lenta o se cargaban así primero un poquito después otro poquito de la imagen pero lo han hecho también por el tema de que ahora el tema gráfico va a ir un pelín mejor, un poquito más fluido. Entonces, son pequeñas mejoras no realizadas de la mejor manera del mundo, todo se ha dicho, porque está un poquito verde, esto estamos un poquito testeando lo que ha pasado por eso hicieron un mini parche a posteriori para poder corregir aquello que nosotros habíamos dicho de hey, esto está muy mal y ahora ya prácticamente se puede jugar tal cual se jugaba antes. Puede haber algunos pequeños lagueos, puede haber algún pequeño de que la pantalla se cargue a destiempo o alguna cosa, sigue habiendo problemas con el tema del sonido, de que yo ahora mismo tengo el sonido apagado porque no estoy con cascos y el sonido a veces tú cuando le das a recarga aquí a reloj de aquí abajo en una raid se puede mutear el sonido y hasta que pinchas cualquier cosa en la pantalla es como si tú estuvieras fuera de la pantalla en otra ventana antiguamente que hasta que cambiaron algunas cosas tú o estabas en la ventana en la que estás jugando o se muteaban todos los sonidos del juego. Eso por ejemplo para escuchar una campaña en auto era una porquería ahora mismo con el tema del reloj sigue pasando eso sigue habiendo bugs este juego al fin y al cabo es un juego que tiene muchos bugs hay que reconocerlo pero la mayor parte de ellos no tienen ningún impacto en el gameplay y los que tienen un poquito de impacto tampoco es que sea la gran cosa así que yo diría de que el juego de cara a la faceta jugable puede que se note un poquito sobre todo en The Guild Wars si vais a a optimizar muchísimo el tiempo de que bueno ahora no puedo hacerlo en 4 segundos lo tengo que hacer en 6 para aquellos que podían hacerlo en 4 segundos hacerlo en 6 es un golpe brutal porque reduces muchísimo la velocidad en la que pueden farmear aquellos en los que lo hacíamos en D7 para arriba porque es mi caso que no tengo la el OTK de 0 botones pues sí a mí yo no lo notaré tanto en ese sentido pero ya veis el juego sigue evolucionando a veces con sus pequeños tropiezos pero tenemos un equipo ahí en AC Games que al menos está atento al feedback y aunque somos un poco beta tester del juego en este sentido saben responder entonces la única pega es de que cuando ponen un parche en teoría tardan 6 horas porque lo están testeando a medida que se ha puesto vemos que no es el caso o al menos no lo testean muy bien los japoneses que tienen ahí beta testeando pero bueno no podemos hacer mucho más en ese sentido somos unos somos unos alienígenas jugando un juego que está estrictamente hecho para japoneses y nosotros jugamos en Chrome con traducciones no sabemos ni por qué porque el juego no está lanzado en occidente recordar que Granblue Fantasy no está lanzado en occidente tenemos traducciones pues porque patata entonces yo ahí prefiero es como cuando tienes algo que funciona y no quieres tocarlo ya sea que se estropee y deja de funcionar todo es mejorable sin duda todo es mejorable y vamos a ver cómo sigue evolucionando este juego que ya lleva 8 años y espero que salga cuando salga el evento cuando salga el juego en 3D que lo compraré y lo jugaré tenerlo por seguro aunque sea muy malo lo jugaré y espero que ahí tengan ese pequeño boom de popularidad donde digan ahora vamos a intentar hacerlo a lo grande en ese sentido no lo sé no lo sabré durante mucho tiempo pero bueno espero vuestros comentarios de cara a qué os ha parecido tanto la colaboración de One Piece como todo lo que ha venido con el tema del parche posterior a la colaboración de One Piece si os ha parecido que los regalos han sido suficientes o demasiados recordad que esto es una colaboración para atraer jugadores nuevos también en la dificultad que hayáis visto de cara a poder completar el contenido a mí ha sido prácticamente todo pulsar un botón y que las cosas exploten de la antena porque para mí era muy fácil pero me gustaría saber vuestra opinión sobre todo aquellos que habéis empezado hace poquito que sea el nivel inferior al 120 porque aún no tendréis armas de M2 y seguramente se note bastante más que como lo estoy haciendo yo sinceramente pero nada ya os dejo por aquí espero que os haya gustado recordad que en la descripción está la dirección para el canal de Yoritomo de Twitch donde vamos a hacer ese directo analizando las cartas de Shadowverse y nos vemos en próximos vídeos que espero que tenga algo de tiempo para poder traerlos hasta luego hasta otra y a ver si se ha grabado porque no puedo recoger el crate otra vez ya está hecho y sobre todo abrir los cofres y y y y y y y